A 178 años de su nacimiento, el precursor del impresionismo, Oscar Claude Monet, a través de sus obras pictóricas marcó una nueva etapa en la pintura moderna. Nacido en París, Francia el 14 de noviembre de 1840, el artista inició su camino con un primer cuadro impresionista, al que denominó Sol Naciente. Su inicio en el mundo del arte empezó a los 15 años, cuando el pintor Hujan Boudin reconoció su talento. Ahí supo que nunca dejaría de perseguir su sueño y se inscribió a la Academia Suiza de Pintura en París. Pese a las diversas crisis económicas que sufrió a lo largo de su vida, Claude Monet realizó múltiples exhibiciones de sus obras. Viajó y estudió diferentes técnicas de pintura. El pincel del pintor francés no buscaba comunicar una historia ni dar una instrucción moral al espectador, sino que ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el sentido de la vista. Los cuadros de Monet son reconocidos como los más puros ejemplos de dicha corriente y tan es así que uno de sus óleos más representativos, Louve-Soul Nafia, se vendió en 2008 en Londres en más de 40 millones de libras esterlinas. En 1911, el diagnóstico médico reveló que ambos ojos padecían de cataratas. Afectado por el deterioro de su vista, concedió la donación de algunas de sus pinturas, pasando a ser parte del patrimonio del estado. En 1923 se somete a una operación que le regresa la capacidad de ver. Sin embargo, para este tiempo ya es muy viejo y muchas de sus pinturas se quedan sin terminar, por lo que prefiere destruirlas. Tres años después, el 5 de diciembre de 1926, Claude Monet muere en la localidad de Giverny, Notimex.